Hola a todos, ahora vamos a dibujar un rostro femenino en tres cuartos. Iniciamos con nuestro círculo base. Vamos a dibujar un óvalo dentro del mismo, de esta manera. Este lo vamos a dividir en cuatro partes. Donde se crucen estas líneas, vamos a trazar una línea horizontal. Y a la misma altura, una segunda línea y una tercera línea. Entre estas dos, vamos a definir aproximadamente la mitad. Y ligeramente hacia la izquierda, vamos a poner una pequeña marca. Y de ahí jalamos una línea curva. Y una línea vertical. De este punto, vamos a jalar una línea curva a aproximadamente este, de esta forma. Vamos a definir un poco la barbilla. Y ligeramente cerca de esta línea, vamos a dibujar una segunda línea curva. Prolongamos esta línea, las unimos. Y ya tenemos la forma de un casco, que es lo que nos está definiendo el cráneo. Vamos a ubicar todos los elementos de nuestro rostro. Aquí va a estar ubicada la oreja. Y aquí la nariz. Más o menos a esta altura. Vamos a dibujar nuestro primer ojo. Y también ubicamos el segundo. Recordando que este tiene que ser más pequeño que este. Ubicamos nuestras cejas. Y lo que vamos a hacer con la nariz es lo siguiente. Tenemos nuestras dos líneas horizontales. La vertical. Y nuestra nariz. Más o menos aquí. Ubicamos nuestra ceja, que es esta parte. Y lo que vamos a hacer es jalar una línea curva. Hacia el interior de nuestro triángulo. Y casi llegando al final del mismo, vamos a trazar otra línea curva. De esta forma. Con otra línea curva, definimos el resto de nuestra nariz, ligeramente abajo de esta línea. Y le damos forma. Vamos a hacer nuestro dibujo. Hacemos nuestra línea. A la altura donde se juntan estas dos. Vamos a ubicar nuestros labios. Para los labios. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos nuestra línea. De referencia. Con referencia de la punta de la nariz, vamos a jalar una línea. De esta forma. Y a la mitad de la nariz, otra línea. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer nuestra clásica M para los labios. Solo que los vamos a hacer muy curvos. A partir de esta línea, vamos a trazar la primera parte de la M. En esta otra línea, la parte del medio. Y en esta última, la última parte de nuestros labios. A partir de aquí, definimos el labio inferior. Y vamos a hacer otra M. Solo que de esta manera. Para darle un efecto de volumen a la labio inferior. Lo pasamos en nuestro dibujo. Rezamos nuestras líneas guía. Aquí en el cráneo, vamos a trazar ligeramente una columna. La curva hacia afuera de este círculo. Y a partir del ojo, definimos un pequeño pómulo. Y lo vamos a llevar a lo más cerca de esta línea. De esta manera. Dibujamos la barbilla. Y solo tomando como referencia a esta, por adentro del dibujo, vamos a cerrar la mandíbula. A esta altura, vamos a ubicar una parte del cuello. Y a esta otra altura, el complemento. Vamos a definir trazos. Empezamos con los ojos. Hacemos la ilusión de las pestañas. Infinimos el párpado. Y el párpado inferior. Lo mismo hacemos con el otro ojo. Esos pestañitas. Las cejas solo las rellenamos. Definimos nuestra nariz. Lo mismo con los labios. Tenemos un pequeño efecto de sombra. Enfinimos nuestra oreja. Y el contorno del rostro. Y ya va cobrando forma nuestro rostro femenino en tres cuartos. Vamos a hacer el efecto de cabello. Vamos a hacer una sexta altura que salga lo primero. Con puras líneas curvas. Definimos un poco de volumen. Primero. 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 Gracias. y le agregamos unos detalles y con esta sencilla técnica acabamos de dibujar un rostro femenino en tres cuartos espero que les haya gustado este vídeo seguimos agradeciendo que nos vean que se suscriban déjenos sus comentarios si les está funcionando esta técnica como les están aplicando y recuerden practica, dibuja atrévete y dale vida a tus creaciones gracias de nuevo por ver y nos vemos en el siguiente vídeo